Hay errores contundentes en una junta dirigencial y la partida de Diego Campillo y Sebastián Pérez Buquet casi en un mismo día es una de las cosas que más van a repercutir en Chivas Dejar a Diego Campillo, tuvimos acceso al defensor del rebaño sagrado y le dice a gente cercana que le han dicho que no será tomado en cuenta y que no entra en planes ¿Qué? ¿Cómo no entra en planes un central como Diego Campillo? En verdad, ¿Cómo carajos no entra en planes? ¿Qué ve Paunovic o qué no ve Paunovic que todos vemos de Diego Campillo? Un central, un central de vieja escuela que tiene buen pie, tiene salida, marca bien ¿Qué le falta a Campillo para ser tomado en cuenta en Chivas? En verdad es absolutamente mejor el pollo briseño que Diego Campillo ¿En serio? Yo sé que tiene muy buena prensa y que el pollo briseño tiene un lugar muy especial en el corazón de la gente Pero es mucho mejor el pollo que Diego Campillo para ni siquiera usarlo Ojo, no es venta De hecho, confirmado, confirmado por Soy el Chullón, su amigo el Chullón Diego Campillo se va sin opción de venta Eso no significa nada muchachos, ya sabemos que en Chivas hay urgencia económica Si Diego Campillo la rompe en Ciudad Juárez, habrá dinero y se va Por eso les digo, a mí no me preocupa que se vaya opcionado, que se vaya sin opción Simplemente la rompe, lo pagan y no le volvemos a ver la huella No le volvemos a ver el rastro Me preocupa que hablen mucho de la cantera, el apoyo a los chavos La cantera, la cantera, la cantera Y a la primera, dejen ir a Olivas A Campillo Y a Pérez Buquet Sebastián Pérez Buquet es un talento Ojo, de uno en un millón Es un talentazo de la cantera rojiblanca Pero no lo quieren En verdad, estamos tan sobrados De atacantes, para no darle Ni diez minutos por partido a Pérez Buquet Para no considerarlo Ya como jugador profesional Porque esto que hacen de relegarlo a Ciudad Juárez Yo no me compro Yo no compro la moto Que es para que tengan rodaje Por Dios Son jugadorazos Dos jugadorazos No me estás hablando de dos pica piedras No me estás hablando de dos contenciones rústicos No Estamos hablando de talento emergente Del que casi no hay en México Y en Chivas lo están despreciando Lo están inguneando ¿Por qué? No sé Y me gustaría saberlo Y dejen de culpar a Mariano Varela Chingado Dejen de culpar a Mariano ¿Qué tiene que ver en todo esto? Yo digo Es que Mariano 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 Varela ¿Qué? Mariano Varela ya nos ¿Por qué nadie dice El tapatío fue obra De Mariano Varela De inicio a fin? ¿Por qué nadie dice El mérito del tapatío Es de Mariano Varela? Ah no Pero para chingar y darles Mariano ¿Por qué no sé? La partida de Diego Campillo Y de Sebastián Pérez Buquet No es culpa de Mariano Ojo Es de la inteligencia deportiva De la gente Del cuerpo técnico Y de Pavnovich ¿Por qué a todos nos convencen Estos dos jugadores? Metió un mundo de goles Cevitas ¿Y por qué no lo quieren en Chivas? No lo sé Y me gustaría saberlo Que haya claridad Porque insisto No son dos jugadores Del montón Se me hace Que vamos a ver La segunda versión De El Pocho Guzmán Soy el Chullón Les recuerdo Compartan Ayúdenme a llegar a más gente Soy el Chullón Vamos empezando el canal Pero bueno Usted ya me conoce Muy buen día